En principio nosotros no compartimos la decisión porque a raíz de las declaraciones de la Intendente en algunos medios en el cual ella manifestaba que era una auditoría también económico-financiera y de estado de cuenta de la Municipalidad, después agrega la palabra gestión pública, pero en un principio no lo hace. En ese marco nosotros entendemos que para eso está la Contraloría Municipal que es la encargada de auditar las cuentas y el estado económico-financiero patrimonial de la Municipalidad de Zapala. De hecho la Contraloría hace dos semanas estuvo, un poquito más quizás, casi tres semanas estuvo acá en el Consejo Liderante explicándonos al resto de los concejales de qué se trataba el dictamen que ella había realizado y las preocupaciones que ella tenía, que las comparto, que comparto en muchos puntos. Nos explicó, esa información se elevó al Tribunal de Cuentas, quien después es encargado de auditar también las cuentas de la Municipalidad y el estado económico-financiero. Entonces en ese marco nosotros no entendemos por qué se contrata a la Universidad. O sea, si bien la Intendente después en algunos medios se refiere a que es un informe de gestión pública, ¿no? Mucho del trabajo que hace la Contraloría también tiene que ver con la gestión pública y con la situación patrimonial. Yo calculo que lo que nos van a decir es que había X cantidad de colectivos y ahora hay X cantidad de colectivos, ¿no? Por ejemplo, y nosotros entendemos que para eso también está la Contraloría, que tranquilamente lo podría hacer la Contralora. Así que en ese marco nosotros lo que estamos haciendo es un pedido de informes que se nos remita el convenio que se ha firmado, que se va a firmar, para conocerlo en profundidad, porque evidentemente la Intendenta manifiesta una cosa en un día y después dice otra cosa. Entonces nos preocupa también qué trabajo se va a realizar, ¿no? Nos preocupa quién lo va a pagar o no, si no se va a pagar y si hay algún tipo de retribución que tenga que ver con colaboración en diferentes áreas. Porque se firmó un convenio para esto, ¿no? Bueno, aparentemente se firmó un convenio, eso es lo que manifestó la Intendente, ¿no? Entonces lo que queremos conocer en profundidad, más allá de que la Intendenta se enoje y por ahí se refiere a mi persona con palabras que yo no comparto, ¿no? Porque yo no me referiría nunca a ninguna persona, aunque ella se enoje, me parece que la sociedad a nosotros nos paga por controlar que es lo que está haciendo el Ejecutivo Municipal. ¿Esta decisión la puede tomar individualmente la Intendenta? ¿Lo debe hacer con su gabinete o debería ser una decisión que el Consejo Deliberante también tenga que intervenir? No, ella puede hacer el convenio con la Universidad. Esto es la verdad. Más allá de que ella use la carta orgánica y tergiverse la carta orgánica, algún artículo de carta orgánica, lo podría hacer, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. A nosotros nos preocupa por qué necesitamos que un tercero nos diga a los zapalinos cómo estamos. Y hay una institución que también se puede encargar tranquilamente de lo mismo, más allá de que sea gestión pública, ¿no? A nosotros la verdad que del informe de la Contraloría, y pongo en valor el trabajo de la Contraloría, nos preocupa la situación patrimonial de la Municipalidad de Zapala, ¿no? Hoy ningún ciudadano sabe a ciencia cierta el patrimonio de la Municipalidad. Y eso también es gestión pública, ¿no? Si vos compras algo y no lo inventarías, o lo inventarías cuando se te ocurre a vos, o pones precios irrisorios a unas cuestiones, o cuando hay que dar de baja, se hace de una forma que no es la correcta, ¿no? Porque es lo que manifiesta también la Contraloría en el informe. Eso también es gestión pública, y eso también nos preocupa. Bueno, vos mencionabas recién este tema de quién va a pagar este convenio, y yo me imagino, digo y pregunto desde el desconocimiento, un balance, porque prácticamente es un balance, porque es entregar las cuentas claras a la nueva gestión, creo que algo se debe abonar, ¿no? Sí, yo calculo y sobre todo volvemos a lo mismo. ¿Qué nos van a decir? ¿Que había X cantidad de colectivos del TUMSA y ahora hay X cantidad? ¿O que el albergue tiene X cantidad de cosas? Eso tranquilamente lo puede hacer la Contraloría Municipal, eso es lo que estamos diciendo nosotros. ¿Por qué no ponemos en valor el trabajo de la Contraloría, no? Después, porque eso también tiene que ver con la gestión pública. Nicolás, esto lo pidieron, lo pediste vos, estos balances que mencionabas anteriormente, perdón, digo, el informe, el convenio, ¿lo pediste solamente vos? ¿Se sumaron otros concejales a este reclamo? No, mirán, yo la verdad que no, yo particularmente nunca veo lo que hacen otros bloques en el sentido de intrometerme. Sí, te puedo decir que es un proyecto que vamos a presentar en el transcurso de esta semana, antes del jueves, y esperemos que el resto de los concejales nos acompañe. Yo creo que no debería haber ningún tipo de problema, yo calculo que todos los concejales nos van a acompañar, porque es información pública, y me parece que como concejales tenemos el derecho y la obligación sobre todo de ver de qué se trata. Teniendo en cuenta que había un convenio, según la primera información, dice, se firmó un convenio, esto quiere decir que ya estaría. ¿Se puede volver para atrás? En caso de que el reclamo de los sediles llegue a lograr el objetivo que es que la Contraloría Municipal realice ese balance. Yo lo veo medio difícil, ¿no?, por la historia de algunos actos de la Intendente al frente del municipio. Lo que sí yo quiero conocer es el convenio, y qué es exactamente lo que se va a hacer, porque yo entiendo que por más que la Intendente use palabras como gestión pública, yo creo que tranquilamente muchas cuestiones de gestión pública tienen que ver con lo que hace la Contraloría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!